Rafa Canut es un valenciano empresario que quiere triunfar aquí en Silicon Valley con sus zapatillas. Cuéntanos Rafa, él está en Valencia en esos momentos y desde allí nos va a comentar cuál es su proyecto y cómo quiere triunfar aquí. Cuéntanos Rafa, ¿cómo surgió la idea? ¿Cómo surgió la idea? Pues bueno, un poco, la paraguas por ley es un producto muy desfazonable del Mediterráneo. Es decir, es un producto cómodo, versátil, saludable, que mantiene, permite mucho que traspire el pie. Y bueno, todos los que somos un poco del Mediterráneo es un producto muy común entre la época del vegano. Y además, cada vez más con el tiempo, pues bueno, se ha convertido en un producto muy versátil. Permite que lo puedas vestir con pantalón corto, con pantalón largo, para ocasiones informales. Pero incluso, cada vez más incluso, es habitual, ya hay ocasiones formales que mucha gente lo vista. Total, pues un poco, y además, unido a esto, que vemos que a nivel internacional es habitual ver que el calzado de verano cada vez tiene más adeptos en el comercio online. Y un poco, pues bueno, de ahí surge la idea y lo vamos pensando, pensando, hasta que un día decidimos si queremos que puede tener su hueco de mercado. Pero sin duda, lo que os diferencia es que están hinchas a mano. Habéis estado buscando a un artesano para que os las fabrique, ¿no? Es difícil encontrar incluso en esta zona, pues al clásico artesano, que las fabrica una a una, de forma manual, artesanal, pues bueno, como toda la vida. Y vemos que cada vez del mercado y todas las que se venden, pues proceden más de China. Con lo cual, pues bueno, empezamos a hacer llamadas, a buscar, contactos. Y bueno, tardamos prácticamente un mes y pico, tras hablar, pues diría, como con 15 o 20 personas. Al final, contactamos con un maestro artesano que las hace manualmente en un pueblito de Murcia. Entonces nos vamos, hablamos con él, le contamos un poco el proyecto, que las queremos comercializar a nivel internacional. Vemos como las fabrica y, bueno, y nos convencen. Y bueno, pues las sardines, cada una se produce de forma artesanal, cada una se cose, pues bueno, por el propio maestro artesano. Son todas naturales, no tienen ningún producto de origen animal. Y, pues bueno, en el momento en que lo encontramos, hablamos con él, llevamos un acuerdo. Y en ese momento ya nos ponemos a realizar la web y a comercializarlas. ¿Y por qué habéis elegido San Francisco? ¿Por qué creéis que aquí podáis poder triunfar? ¿Cuál es vuestro nicho de mercado? Nos dirigimos, pues bueno, creemos que hay un nicho de mercado a nivel internacional, a nivel global, que cada vez para la mano los productos que se realizan de forma artesanal. Es decir, manualmente, en los productos que tienen historia. Yo creo que hay mucha gente que está un poco cansada ya de los productos hechos en China, en cómo se, además, cómo se fabrica, en qué condiciones. Y hay gente ya que cada vez valora más el mirar la etiqueta, el conocer el producto más a fondo, en cómo está hecho, cómo se fabrica, bajo qué condiciones. Con todo esto, pues un poco lo dirigimos a ese público. A ese público que yo creo que está, pues también está en Estados Unidos, cada vez también más en los productos en países como China, como Indonesia, en muchos países de la gente, también es mayor la cantidad de gente que quiere comprar productos hechos en Europa, bajo condiciones laborales justas, bajo... que usan productos de alta calidad... Pues eso, un poco nos dirigimos a ese público. Yo creo que es un público, además, que sí que es cierto que tiene un alto poder adquisitivo. Pues muchísimas gracias, Rafa, y estoy convencida que vais a triunfar aquí en Silicon Valley y que muchos empresarios van a hacer negocios calzando vuestras zapatillas. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.